Bueno, Boricua Legend fue una creación que yo hice hace cinco años atrás y con la primera persona que yo llamé fue a Gilberto Colón Junior, El Pulpo, después de eso Tito Rodríguez, Alacosta, Edi Rivera, el señor Luisito Ayala que fue parte fundamental de Boricua Legend. Un grupo instituido por mi hermanito Pocholo, El Pulpo, Rubén Rodríguez, Tito Rodríguez, Alacosta y este servidor... Que Dios lo tenga en la gloria ya no está con nosotros. Y estaba, sin mal no recuerdo, Rubén Rodríguez en el bajo, éramos siete, pero a raíz de la crítica como siempre pasa en la ciudad de Nueva York cuando sale un grupo nuevo que se ve que tiene potencial, pues empezaron las críticas, entonces de siete personas que éramos lo convertimos a nueve. Después me dijeron, mira que le hace falta un trombonista, ahí fue que adaptamos el trombón a Boricua Legend. Bueno mi gente, saludos de este humilde hijo de Dios, Gilberto Pulpo Colón Junior, desde el sótano de SOBs, un club nocturno ubicado en el Bajo Manhattan, y hoy día celebrando el quinto aniversario del grupo Boricua Legends. Mi nombre es Pivo Márquez, percusionista, y bueno estoy agradecido verdaderamente por esta noche que hemos vivido tan especial. Vengo directamente de Venezuela a celebrar con mi compadre Pedro Pocholo, con el maestro, maestrísimo Pulpo que tanto queremos en Venezuela por toda su trayectoria, para mí ha sido una genialidad haber pasado una noche como esta, con tanta energía. Voy a empezar con el compadre en el timbal, es el estereo de la grupo, compadre de Ponce, Puerto Rico, Eddie Rivera, mi compatriota. En el trombón, de aquí para arriba, puertorriqueño, y de aquí para abajo, de Colombia, Charly García. A su derecha, el veterano de más de 200 grabaciones en este género, desde más de 50 años, veterano, y para nosotros, es una persona que se ganó la bendición de San Dulce, Héctor Tito Rodríguez. ¡Bien! En la conga, tenemos a Mateo Matthew González on the conga. On the bass, master bassist Marco González, de Caguas y Juana Díaz. Un hijo de Mayagüez, every band needs a leader and every band needs a musical director. I'm honored to play under the leadership of Alberto Aula Cota de Mayagüez. Tenemos tres cantantes y los tres son bravos. Un talento inédito en términos de Matanza Cuba, el maestro José Calderón en la cuerda vocales. All the way to the right, he plays piano, he plays percussion, he leads his own group. He's awesome. He's one of the most talented people I've ever met in my life. Plays bass. Plays everything. He's a leader. Octavio Toby Rivera de Aguadilla, Puerto Rico. There's enough of Toby to go around. Trust me. What can I say about somebody who serves as a mentor to the whole band and he has enough to give to everybody else? Es un protagonista, un actor de obra. Bravo. Un maestro de canto y es un gran hermano de Toa Baja, Puerto Rico. My brother, George Maldonado. Jorge Maldonado. And of course, para tener un grupo que cumpla cinco años, tenemos que tener la cabecilla que tenga los cojones en su lugar. De Toa Baja, mi hermano, Pedro Pocholo II, la voy. Faltó uno, faltó uno. Ustedes conocen al maestro de maestro aquí en Nueva York. Wow, ¿qué podemos decir? El hombre tiene trayectoria tocando con todos los mejores grupos de Nueva York. un aplauso para Gilberto Pulpo Colón. Sí, señor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.